A mil kilómetros del polo norte, en el océano glacial Ártico, el archipiélago de Svalbard es territorio noruego, pero un tratado de 1920 da a los países signatarios acceso equitativo a sus recursos naturales. Y así lo hace Rusia y antes la URSS, que desde 1932 explota esta mina de carbón en Barentsburg. Sergei Gushin es el cónsul de Rusia aquí. Sobre la guerra en Ucrania, dice, no hay signos visibles de conflicto en apariencia, la gente trata de ayudarse y apoyarse mutuamente, yo lo llamo solidaridad ártica. Longyearbyen es la población más importante, la mayoría son noruegos, pero tiene una gran comunidad rusa y ucraniana. Menos de 400 mineros rusos y sobre todo ucranianos originarios del Donbass conviven en estos inhóspitos parajes. Timofei Rogozin es uno de sus ucranianos del Donbass. Dos o tres semanas después de que comenzara la guerra, el gerente general de Artikugol, la empresa minera rusa, anunció en una reunión de personal que no deberíamos hablar sobre la guerra ni provocar ningún conflicto, dice. Pero los ecos de la guerra han llegado hasta aquí enrareciendo el ambiente, instilando la desconfianza según Siv Limstrand, pastora protestante. Sabemos de las guerras de otros lugares del mundo, pero ahora de repente se nos acerca y el agresor es alguien que también sabemos que vela de cerca por sus intereses en la región del Ártico. Así que es natural que la gente piense, ¿nos afectará esto de alguna manera, dice? Porque nadie ignora aquí que el archipiélago, en particular la isla más al sur, la isla del Oso, está cerca de las aguas por las que los submarinos nucleares rusos de la poderosa flota del norte deben navegar para llegar al océano Atlántico.